Primero que nada quiero invitarte a que si ya estás suscrito a este canal, actives las notificaciones dando clic en la campana o en la engrana que aparecen a un lado del botón de suscribirse. De ese modo recibirás un aviso cada vez que yo subo un video y pueda ser de los primeros. Existe una gran diferencia entre una historia de ficción, donde tú puedes crear tus personajes con características propias y la vida real, donde debes buscar a algún artista para que interprete lo más semejante posible tu creación. En una historia ficticia tú puedes tomar el rumbo de esta partiendo desde un punto a otro gracias a tu imaginación. En la vida real puedes intentar hacer lo mismo pero con muchos más obstáculos. ¿Qué tal chicos? Yo soy Player y bienvenidos sean a personajes que murieron o salieron de The Walking Dead gracias o debido a sus actores o actrices. Para no extenderme mucho hablaré primero de un par de personajes y si veo que el video tiene algo de apoyo pues intentaré traerles la segunda parte lo más pronto posible. Uno de los primeros personajes en cambiar radicalmente la historia fue el personaje de Sofía debido a que Madison Lynch, actriz que interpretaba al personaje en The Walking Dead, era una niña en ese entonces y comenzó a experimentar pesadillas con zombies. Y sí, ya sé que Carl tenía aproximadamente a la misma edad pero bueno, debido a esto el personaje tuvo que salir bastante temprano de la serie. No hay mucha información al respecto pero las cosas se dieron de esa forma. El segundo personaje del que hablaremos el día de hoy es Dale, quien fue interpretado por el actor Jeffrey DeMoon. La muerte de Dale fue una de las más impactantes a mi parecer, además de que fue adulada por los críticos, quienes afirmaron que era una escena bastante espantosa y emocional. Scott Mislow de Atlantic sugirió que debido a su muerte The Walking Dead adoptó una filosofía más obscura y siniestra. Afirmó, en términos generales su muerte marca la muerte de una cierta moralidad en el programa y el abrazo de una filosofía que es algo más cruel y obscura. Dale, a diferencia de cualquiera de los otros supervivientes, mantuvo su humanidad hasta el final de su vida. En una entrevista de 2018 con The Plain Daler, DeMoon dijo que había pedido que mataran a Dale luego de la decisión de AMC de despedir a Frank Darabond del show. DeMoon se había hecho amigo de Darabond después de haber lanzado las películas anteriores por él mismo. Estaba furioso por la expulsión de Frank Darabond del programa. Pasé una semana sin poder respirar por completo y luego me di cuenta, oh, puedo renunciar. Así que los llamé y les dije, es un espectáculo de zombies, mátame. No quiero seguir haciendo esto, fue un inmenso alivio para mí. Otro personaje que abandonó tal vez temporal la serie fue Hit, quien después de no poder ayudar a Tara no lo volvimos a ver en un buen tiempo. Para poder encontrar bien lo del paradero de Hit debemos centrarnos no en su última aparición, sino en el momento en el que Jadis intenta escapar con la ayuda del helicóptero hasta que se encuentra con Rick Grimes. Fueron pocas las personas que lograron darse cuenta de que el vehículo que usó dicho personaje en esa escena fue el mismo que usó Tara y Hit cuando salieron de excursión. Después de tanto revuelo, dicha teoría fue confirmada por el programa oficial de la serie The Talking Dead. Incluso se le preguntó a Angela Kang si Ann y el helicóptero estuvieron involucrados en la desaparición de Hit y esta ha respondido que sí. Esa fue la intención que teníamos en nuestra cabeza todo este tiempo, incluso en aquella temporada donde, como saben, tuvimos que sacar de la serie al maravilloso Corey Hawkins debido a las oportunidades que le estaban surgiendo en el cine. Esas semillas ya estaban ahí. Además de que también se le preguntó si volvería a la serie, para lo que respondió, espero que sí, es un ser humano maravilloso y un actor increíble. Quien también comentó sobre este tema fue el creador de los cómics, Robert Kirkman, asegurando que definitivamente hay planes en marcha en esa dirección. Tal vez Hit aparezca en las películas de The Walking Dead y se reúna con Rick tras su extracción en el helicóptero. Recuerda apoyar con tu me gusta y suscribirte si aún no lo estás. Si tienes información de otro personaje que hayas muerto o salido de la serie debido al mismo actor, házmelo saber en la caja de comentarios. Te tomaré en cuenta dándote créditos y un saludo, obviamente. Sin más que decir, me despido. Yo soy The Boy Player. Adiós.